Es que es un ritmo, ritmo y suave va a bailar Suave va a bailar, suave va a bailar Así con tu pareja linda, suave va a bailar Suave va a bailar, suave va a bailar Así cuando tú bailas suave tu cadera Me arrebata y desespera Y cuando lo haces niña que se pueda Enloquece a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu carencioso medeo Será tu cara tan linda Que a todos se inspira y con ellos suspira Y cuando bailas el rap y la salsa me pongo a temblar Saludos Para ti Prietita Este es un ritmo, ritmo y suave va a bailar Suave va a bailar, suave va a bailar Lo así con tu pareja linda, suave va a bailar Suave va a bailar, suave va a bailar Lo así con tu pareja linda, suave va a bailar Suave va a bailar, suave va a bailar Desde que hace tiempo que venía En mi cartel pa' que bailes suavecito Porque bailando me era tu pregunta Es que lo haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar Tu carencioso medeo Será tu cara tan linda Que a todos se inspira y con ellos suspira Y cuando bailas el rap y la salsa me pongo a temblar Saludos A los churrui yukis Que buena Este es un ritmo, ritmo Suave va a bailar, suave va a bailar Suave va a bailar Lo así con tu pareja linda Suave va a bailar, suave va a bailar Así Suave va a bailar, suave va a bailar De las grabaciones también